Panamá de mis cantares, corazón del universo Suelo que inspira a mis versos, tierra que baña dos mares Suelo que inspira a mis versos, tierra que baña dos mares Que sube, 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 sube la marea Que representa mi bandera, recuela alto mi marea Otra vez Que sube, sube, sube la marea Tú me llevaste a la gloria, contigo hasta la victoria Paso a paso me dejaste entender, que tú nunca dejaste de creer El camino no era fácil y lo lograste de correr Me llevaste a soñar y el sueño se hizo realidad Ay, tú eres nuestro orgullo que me trae felicidad Aquí contamos con ustedes, que siempre hará lo mejor Siempre firme la esperanza de un pueblo que grita gol Por eso me vengo contento, mi marea sigue subiendo Vamos, vamos Panamá Que sube, 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 sube la marea